Y si ande en el río, luego eres nace una lidia, y sufrimos la decepción. Y si ande en el río, luego eres nace una lidia, y sufrimos la decepción. Y si ande en el río, luego eres nace una lidia, y sufrimos la decepción. Y si ande en el río, luego eres nace una lidia, y sufrimos la decepción. Y si ande en el río, luego eres nace una lidia. Y si ande en el río, luego eres nace una lidia. Y si ande en el río, luego eres nace una lidia. Y si ande en el río, luego eres nace una lidia. Y si ande en el río, luego eres nace una lidia.